Ahí está. Bueno, mencionaba respecto de la obra que estábamos escuchando que El Califa de Magdal fue una obra importante, muy conocida, muy difundida, muy exitosa en la época en que Sol, tal vez un poco anterior a la época en que Sol estuvo en París, pero sin duda que Sol la estudió y hay cosas de esa obertura que tienen mucho que ver con la manera en que él pensaba las oberturas o las introducciones de sus temas con variaciones. Por un lado, el uso del compás de subdivisión tarnaria, normalmente seis octavos o doce octavos. Por otro lado, el tema del tempo, andarte, la textura polifónica, la forma de la construcción de las melodías, la forma de estructurar las preguntas y respuestas en las melodías, o sea, el sentido de la forma. Tenemos una idea que es muy importante también para la música de Sol, que es el sentido de la forma. Cuando hablamos del sentido de la forma, no estamos hablando necesariamente de la forma sonata, estamos hablando de la forma en que construye los sectores y las melodías en Sol. Es muy frecuente que Sol utilice un tipo de estructura para armar, por ejemplo, las introducciones, pero también los temas de los temas con variaciones en forma de una pregunta, respuesta abierta, pregunta, respuesta cerrada. Esto viene de la forma de la música de los trovadores, este tipo de forma. A, B, A, C, en donde C es la respuesta cerrada, es un pedacito que opera como conclusión. Y en el caso de Sol, además particularmente, se da esa respuesta cerrada, el último acorde de la respuesta cerrada, no es un acorde de tónica, o sea, no es un acorde de tónica limpio, es un acorde de tónica con disonancias. O sea, que resuelve, lleva la tensión hasta un último momento de la forma esta que armó. No es que reposa en la respuesta, no en la automática, no reposa. Reposa al final de todos los finales, lleva la tensión hasta el final porque termina con la tónica con dos disonancias. Normalmente. Esto lo vamos a ver cuando, de manera práctica, en la pieza que ustedes tomen, cómo esto se refleja. Pero lo pueden ver, se analizan bien las introducciones, y no me refiero a la introducción, por ejemplo, de la flauta magna, que es una abertura de tipo italiano. Pero sí del Opus 28, por ejemplo, o de la Fantasión Opus 40. Por decir cosas que me acuerdo, lo del mismo de la Fantasión Opus 12. Las introducciones son, o de la Fantasión Opus 4, son el tipo andantino o andante largo, en 12 octavos, y con una construcción de las frases que se parece bastante a este de Califá de Bagdad. Y por eso lo traigo a Califá de Bagdad, porque es una música que fue muy influyente y que, sin duda, solo la debo haber estudiado, como la estudiaron otros guitarristas. Porque además hay arreglos, por ejemplo, de dúos de Califá de Bagdad para dos cantantes y guitarras de Karuni, por ejemplo. O sea que era una obra importante de esa época. Muy bien. Ahora, me parece que nos vamos a meter a trabajar en andante largo. Me pregunto, porque ahora no lo estoy viendo, quién es que me mandó el video del andante largo. ¿Estás presente? O no me acuerdo quién es que me mandó. Porque si no está, no vamos a trabajar sobre eso. Yo para estar a partir de la base de que sí estaba. Sí, acá estás. Buenísimo. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Yo soy Juan. Juan. ¿Figuras como Juan en el listado? Juan Bautista. Ahí está, Juan Bautista. Sí, ahí está. Juan. Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, primero, antes de ver el andante largo, vamos a ir... La primera pregunta principal es, ¿qué edición usaste? Yo estoy usando una edición de Edson López, brasilero. ¿La podés compartir? Sí. Ya la comparto, la busco y la comparto. Dale. Porque hay un montón de ediciones. ¿Ese es el Opus cuánto? Opus 5, número 5. Ok. ¡Tenvolvemos! ¡No! 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 y el opus 5 hay varias versiones también de esto vamos a buscar tengo una española pero quiero buscar otra más así que dejamos diferencias y vamos a mirar un poquito el método les pido si tienen a mano si ya se lo bajaron de la carpeta porque esto estaba en la supongo que todos accedieron a la carpeta negra ¿verdad? o digo hay alguien que no pudo la carpeta negra y compartí varias cosas asumo que todos pudieron acceder yo Gabriel no pude porque te había pedido que me la te mandé un correo y no me llegó todavía no sé si me lo pudiste responder o no ¿cuándo me mandaste el correo? creo que te lo mandé antes de ayer o el lunes por ahí después de la clase pasada ah pero inmediatamente después no te acordás no sabía decirte capaz que te lo mandé después de un par de horas bueno quiero decir por ahí en esa fecha sí sí Gabriel me acuerdo que terminó la clase y creo que te lo mandé a la mañana siguiente en la mañana siguiente yo creo que no te lo compartí ¿te fijaste? ¿estás seguro? pero bueno ok hacemos mandame de vuelta por favor ahí acabo de revisar y me llegó así no no ya me llegó desde la sociedad española ¿qué cosa de la sociedad española? perdón ¿qué cosa de la sociedad española? ¿qué cosa de la sociedad española? parece que me perdí bueno vamos a ver los que tienen a mano los que tienen a mano el método traten de ah sí de un mail necesito les voy a mandar de vuelta mi correo electrónico mi correo electrónico acá para que me manden un mail los que no tienen todavía no tienen el mega la carpeta mega con el material ahí está mi correo me escriben un correo para que les manden el mail de la el acceso a la carpeta los demás supongo que todos tienen el método en castellano abierto y así que vamos a hacer un poquitito de lectura de algunas algunas facetas que creo que nos van a a esclarecer el método de Sor que es un método de su etapa más adulta digamos un método escrito 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 en 1830 publicado en 1830 en París se corresponde con las reflexiones de un tipo muy grande ya muy grande para esa época ¿no? con una trayectoria muy importante no solamente como guitarista sino como músico pero al mismo tiempo un tipo muy resentido muy muy golpeado por sus discusiones por haber sido no haber sido comprendido por haber sido combatido en algunos casos porque su música iba en contra de las de las tradiciones guitarísticas digamos de ciertos usos de la guitarra y efectivamente era una música muy dificultosa y esa y tenía fama de ser muy dificultosa y eso tenía fama de ser un fenómeno extraordinario y sobrehumano y él como habíamos leído en la primera parte de la de la introducción y lo vamos a reiterar porque vale la pena tener en cuenta esto no creo que mis composiciones para este instrumento puedan ser ejecutadas con principios diferentes a los que aquí presentes y no escribo más que para aquellos que creciendo casi imposible llegar a mis resultados tienen la cortesía de mirarme como un fenómeno mientras que en realidad yo no tengo más medios que otros bueno este tema de que haya sido visto como un fenómeno extraordinario y Sor sostenía que no era un fenómeno extraordinario sino que la solución para tocar su música siempre se basaba en las previsas dispuestas en su método y que el problema era que todos los demás se equivocaban en su método o mejor dicho que el método de los demás guitarristas no los iba a conducir nunca al lugar de poder tocar la música de él entonces todos consideraban que era un sobrehumano simplemente porque los demás erraban en el camino para para llegar a ese resultado entonces sobre esto vale la pena apuntar una este una cita de una carta de Fernando perdón de Napoleón Coste hace unos diez años más o menos un agente de Alemania publicó un libro que era un resumen de las cartas que Napoleón Coste se había intercambiado con un grupo con distintos guitarristas de de Suecia fundamentalmente bueno resulta que una familia alemana tenía guardadas estas cartas no sé cómo las había recibido pero tenía estas cartas guardadas entonces consideraron que podían ser valiosas para la colectividad guitarrística e hicieron una traducción al alemán y publicaron un libro con las cartas traducidas en alemán y las cartas en facsimilar o sea como una fotografía digamos de la carta y son muy interesantes las cartas porque contienen muchas cuestiones que los guitarristas suecos eran básicamente sobre cartas con tres o cuatro guitarristas nórdicos que mandaban a Coste que Coste era un señor ya grande por esa época y ellos querían saber los suecos querían conocer de primera mano cómo habían sido las experiencias de Coste como digamos el tipo famoso había escuchado a todo el mundo tocar y había tocado con Sol había estudiado con Sol entonces eso generaba mucha expectativa entre los guitarristas de estos suecos y este Coste había escuchado tocar a Carcassi a Giuliani había estudiado con Sol había tocado con Sol bueno además del propio Coste un gran compositor ¿no? y tiene varias cartas que le preguntan cosas referentes a Sol y él contesta por ejemplo sobre determinados mitos que hay en relación a Sol por ejemplo un mito es el de qué guitarra tocaba Sol porque mucha gente decía que Sol podía tocar lo que tocaba porque tenía una guitarra más chica que los demás las piezas de Sol estaban pensadas para una guitarra más chica que la que tenían los demás y a lo cual Napoleón Coste contesta que eso es falso y porque Sol le había llegado a él a Coste su guitarra por el testamento o sea que la guitarra con la cual tocaba Sol estaba en propiedad de Coste y Coste sabía muy bien que esa guitarra era la que usaba Sol y decía que era una guitarra española de mediana calidad que no era para nada más chica que las guitarras standard sino que por el contrario incluso era más grande que la de él que la de Coste o sea que el secreto de la música de Sol no era que tocaba con una guitarra más chica en segundo lugar con respecto al tema de si era un fenómeno especial o no lo era Sol Coste dice que muy a pesar de que Sol intentaba difundir la idea de que el secreto de él era su método en realidad él tenía una mano izquierda que era absolutamente privilegiada Sol llegaba a hacer extensiones y cosas muy complicadas y una flexibilidad era muy excepcional digamos no cualquiera podía hacer eso las cosas que a Sol le resultaban factibles claro lo que no nos dice Coste si esas cosas que consiguió Sol las consiguió porque trabajó su ejercicio de elongación estiramiento y ampliación de los espacios de los dedos desde chiquito no lo sabemos lo que sabemos es que efectivamente Sol tenía dotes técnicas fuera de lo común como las había logrado no lo sabemos y también sabemos que la guitarra de Sol no era más chica que la de los demás dicho esto seguimos un poco con el método y vemos que lo que lo que combinamos es lo que compasamos la semana pasada que a ver si consigo tirar esto para soltado un segundito cuando Sol menciona en el método que a fuerza de hacer acompañamiento se encontró un amplio caudal de posiciones y descubrió o entendió que tenía que hacer que la 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 melodía en la música surgiera de posiciones de armonía esto esto es esencial es muy importante que tengamos en cuenta esto para estudiar la música tenemos que pensar siempre que la música nace de posiciones acórdicas y a la cual digamos o de posiciones acórdicas completas o incompletas pero tenemos que tener en mente la posición acórdica para armar el resto del procedimiento bueno voy a voy a saltar hasta páginas que necesito que considero lo que necesitamos para entender cómo digitar todo este sector de la mano derecha es muy importante que es necesario que las puntas de los dedos se coloquen de tal manera que formen una línea recta frente a las cuerdas paralelamente al plano que forman estas observé que para examinar si mis dedos se colocaban naturalmente y pude ver que solo tres de mis dedos me permitían aplicar una línea recta entonces y que si quería poner el cuarto siempre sería necesario a costa de que los dos al estar obligados a curvarse para no sobrepasar la línea tenían que colocar la mano en una posición muy incómoda bueno está explicando el fundamento geométrico por el cual va a utilizar únicamente pulgar índice y mayor para tocar la música como regla estableció como regla de mi digitación para la mano derecha que no emplinaría ordinariamente más que los tres dedos tocados por la línea AB que son la línea AB es la línea comprendida entre la punta del pulgar y la punta del dedo medio y que emplearía el cuarto dedo o sea el anular únicamente para tocar un acorde a cuatro voces dejando en la parte más cercana al bajo una cuerda intermedia epa epa que está diciendo para para vamos a leer bien esto porque es extraordinariamente importante establecí como regla de mi digitación de la mano derecha que no emplearía ordinariamente más que los tres dedos tocados por la línea AB o sea pulgar índice y mayor y emplearía el cuarto dedo únicamente para tocar una cuerda cuatro voces dejando en la parte más cercana al bajo una cuerda intermedia como en el ejemplo uno por favor me lo miran esto ahora y hasta dentro de un ratito nos volvemos a conversar ya se lo miraron o sea entre las dos partes graves de cada acorde mirenlo bien las dos partes graves de cada acorde digamos el bajo la línea del bajo y la línea del tenor recordemos la textura del coro bajo tenor contra alto soprano entre el bajo y el tenor para realizar esto en la guitarra siempre queda una cuerda en el medio una cuerda entre medio del bajo y el tenor en este caso utiliza el pulgar para el bajo el índice para el tenor el medio para la contra alto y el anular para la soprano o sea que solo va a utilizar el anular cuando tiene una cuerda intermedia entre el bajo y el tenor primera nota ya no es la primera pero agárrense esto se lo tienen que subrayar porque esto organiza la mano derecha entonces si me van a preguntar y puedo tocar esto con el anular yo les voy a mandar escriban un mail Fernando se llama así info arroba fernandosor punto org ¿no? si Fernando Sor les responde el mail a mí me lo reenvían si no les responde el mail es que tienen que utilizar esta regla como Fernando Sor se murió hace mucho y no tenía mail no les va a responder tienen que usar esa regla los dedos en las cuerdas no deben estar nunca más curvados que los representados en la figura 11 el acto de atacar la cuerda atenti otro anotar 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 método Sor página ya les digo no veo el número de páginas estar abajo página 26 25 y 26 venimos 26 los dedos en las cuerdas no deben estar nunca más curvados que los representados en la página en la figura 11 el acto de atacar la cuerda no debe ser más que el acto de cerrar la mano aunque no enteramente o sea tengo que saltar con la mano para atacar la cuerda no tengo que cerrar la mano el pulgar no debe nunca dirigirse hacia el hueco de la mano sino moverse con el dedo inmediato como si fuera a formar una cruz y por último conservar la línea AB paralela del plano de las cuerdas sería necesario elevar un poco la mano por el lado del dedo meñique me impuse muchos otros preceptos en relación a la mano derecha pero como solo está atacada su posición ya hablaré de ello cuando aborde la calidad del sonido o sea el pulgar ataca paralelo al plano de las cuerdas o sea ataca que va a hacer cuando toca el pulgar se va a apoyar en la cuerda que está más abajo no lo dijo Gabriel lo dice el pulgar ataca apoyándose en la cuerda inmediata inferior porque toca paralelo al plano de las cuerdas estoy dando tiempo para que reflexionen y mascullen esto porque estas cosas son las que organizan la técnica estos detalles aquí que aparecen acá son los que organizan la técnica o sea no tengo que tener la parte del dedo anular inclinada hacia abajo hay que elevar relativamente el dedo chico eso vamos a ver que después nos dice en otros lugares que puedo apoyar el dedo en la tapa en determinados pasajes que acá nos dijo que tengo que tocar cerrando la mano no levantando sino con un acto de cerrar aunque nunca enteramente y el pulgar no debe dirigirse hacia el hueco de la mano sino estar en cruz por el índice y tocar paralelo el plano de las cuerdas perdón Gabriel si si una interpretación que hago de lo que comenta lo primero que comenta que el pulgar no debe nunca dirigirse hacia el hueco de la mano solo pienso en el contexto de la técnica me voy mucho más atrás de la postura de la mano en el laúd o en la vihuela donde el sentido de dirección de los dedos corre como en paralelo a la dirección de las cuerdas y donde por ejemplo la snaggeta se podía usar con el pulgar hacia adentro sí es correcto lo que decís pero por supuesto si uno lo ve lo que pasa es que ahora pensar que en este momento de la historia de la humanidad nosotros tenemos acceso a tener este tipo de discusión digamos de decir bueno Sol está discutiendo con los biguelistas digamos no no está discutiendo con los biguelistas porque no tenía ni la menor idea de cómo tocaban los biguelistas o los laudistas del renacimiento porque incluso la técnica de laud del siglo XVII no tiene nada que ver con el pulgar adentro la técnica de laud del siglo XVII es pulgar afuera es parecida a la del sol está discutiendo está tratando de formar la técnica de la persona que puede tener errores técnicos simplemente que no se le ocurra mandar el pulgar para adentro no porque estuviera copiando a alguien sino para que tenga claro que tiene que ir el pulgar bien afuera bien apartado del índice pero no está discutiendo con los laudistas digamos es como una precaución como un recaud sí es una precaución bueno la manera de atacar las cuerdas todo 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 es importante así como es necesario que ustedes lean con atención este libro con mucho detalle yo ahora voy a buscar otro pasaje que necesitamos ver para trabajar la obra que vos trajiste porque también organiza la mano derecha a ver si era este no situación este acá bueno yo me dejo presente este lugar acá ¿sí? ¿qué dice? según lo que acabo de exponer bla 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 o sea que nada te hablo de un ejemplo y dice según lo que acabo de exponer exponer este pasajito de acá el lector puede fácilmente deducir que si empleo raramente el anular para la armonía raramente lo prohíbo enteramente para la melodía tales son las bases sobre las cuales establezco la manera de tocar de la mano derecha las excepciones a las reglas que observo solo tienen lugar cuando la música lo exige pero entonces la manera de escribirla indica la digitación que empleo si es una frase de armonía lean bien esto la manera de escribir o sea las plicas son las que las plicas son las que van a determinar la digitación en el ejemplo 74 según lo que he dicho debe ser ejecutado pasando el índice que acaba de tocar la de la tercera cuerda a la cuarta que es mi fíjense lo voy a ampliar si el ejemplo está escrito a tres voces es este el caso tienen que las notas son iguales acá que allá pero las plicas no esto está escrito a tres voces el bajo dice la sol la redonda redonda blanca es el bajo la soprano dice en blancas do do re re do la voz intermedia está escrita en negras y como se toca acá está la digitación escrita repitiendo el índice la voz del medio repite el índice acá está escrito a cuatro voces entonces tenemos un acorde la la do y el mi este que se queda y voy a tocar con el pulgar este mi la voz que sería el tenor voy a tocar más bien con el pulgar apoyado el bajo con el pulgar más liviano el tenor y las otras dos voces con índice y mayor o sea aún en un pasaje a cuatro voces en este caso no tengo que usar el anular y en este caso a tres voces tengo que repetir el índice y pasajes como este hay muchos en el sensor en los cuales tengo que aprender a repetir dedos o sea ese que aprendimos en el jardín de infantes y la guitarra de no repetir dedos es un precepto relativo es un precepto que tiene utilidad en determinado tipo de pasajes pero no en todos no es universal ¿de acuerdo? o sea me guardo la idea de cómo tengo con qué ángulo tengo que poner la mano derecha de cómo voy a elegir qué dedos utilizar y cómo voy a pulsar con el pulgar y la idea de armar de que la música nace de posiciones de armonía estas tres o cuatro ideas me las guardo para trabajar la obra que vas a presentar ahora en el mantelar entonces ahora les dejo mientras tanto voy a mientras yo abro las versiones de las partituras les pregunto si hay nos quedan cinco minutos de esta sesión así si hay alguna algo que tengamos que saber que tenga alguna pregunta me la hacen por favor ¿sí? ah veo que necesitamos ya ya veo en el caso de Edson López ya veo cosas que están mal entonces voy a buscar el método ¿por qué es tan mal? ¿por qué yo soy un presuntuoso? ¿Gabriel Llevo es un presuntuoso? ¿o porque Sor lo dice? vamos a ver ¿dónde está el pasaje de la digitación a lo largo de la cuadra ¿está bien? disculpen que estoy buscando el lugar porque tengo que encontrar para yo prefiero no mentirles es decir si hay algo que ustedes crean que yo me equivoco me lo hacen saber si yo también aprendo cuando en el método un lugar que también nos define acá acá tenemos bueno si lo leo primero en el retiro que nos explica si un en un pasaje estoy hablando de la página ya mismo se los comparto página 93 página 93 dice en un pasaje que debe ser ejecutado con rapidez es muy útil aprovechar una posición para aprovechar para producir mayor número de notas que se encuentran en ella una cuando hablamos de una posición hablamos de el sitio en la guitarra determinado por el dedo uno por ejemplo posición tres es cuando tengo el dedo uno en el tercer traste y puede ser con cejilla o sin cejilla posición es a qué altura del diapasón yo estoy y eso se determina por el dedo uno entonces cuando habla de aprovechar una posición es que no me voy a trasladar de ese sitio pero en un pasaje cantabile una parte que tiene que ser melódicamente cantada he hallado que es mejor buscar las notas en las cuales las vibraciones sean más continuas el sol producido por la prima en el tercer traste es mucho más prolongado que si fuera producido en la segunda cuerda en el octavo o por la tercera en el duodécimo hay razones para que exista esta diferencia las partes de la cuerda puesta en vibración son más cortas su grosor aumenta en relación de la disminución de la longitud y prefiero pues cambiar más a menudo de posición para producir el canto con la primera y la segunda cuerda que hacerlo con la tercera y cuarta cuyas vibraciones no se prolongarían más que en el caso de que fueran repetidas por la resonancia de cuerdas más graves lo que no puede tener lugar en todas las notas bueno esto es súper importante otra cosa súper importante he encontrado abajo estoy en la misma página he encontrado de una gran importancia habitualme a disponer la mano de forma tal que me permita abarcar la distancia de una tercera mayor sobre la misma cuerda con los dedos 1 y 4 de manera que la nota intermedia sea hecha por el 2 el cual por su longitud y movilidad está en mejores condiciones de apartarse del dedo 1 que el 3 o el 4 a disponer la mano izquierda de manera que abarque una tercera mayor no una tercera menor no es del primer traste al cuarto que tengo que abarcar con los dedos de la mano izquierda del primero al quinto bueno dejo de compartir y seguimos en el siguiente zoom ya termina este zoom vuelvan a entrar por favor el segundo que tengo que abarcar que tengo que abarcar de la mano izquierda de la mano izquierda